Como ha dejado de llover y sabemos que no hay riesgo de riada porque cuando está lloviendo o por encima del río en todo lo largo del cauce sabemos que puede estar lloviendo, es un peligro estar por aquí porque viene el agua y en dos minutos te ha atragado el río, dos minutos o menos escucha de venir el agua y a los dos minutos pasa por encima tuya pero como sabemos que ha dejado de llover por desgracia y que por arriba tampoco está lloviendo pues vamos a investigar un poco el río a ver por dónde encontramos el feudal más grande a ver si lo conseguimos, antes lo hemos visto, pero es 5 kilómetros más arriba 5 kilómetros de carretera que de río son casi el doble mira que poza vale pero como decía, aquí se vuelve el pueblo a filtrar el agua en la zona donde hay pozas que solamente es de piedra no se puede filtrar por debajo pero como tiene tan poco caudal aquí vemos que se filtra y vamos a ver si conseguimos más arriba pero donde está el agua el agua NO 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 Gracias.